Y porque tú lo estás esperando, este es el número 3 de la revista digital Magic Cosplay Celebrando en su portada el proyecto de héroes y villanos en la urbanidad que cumple su primer aniversario Dentro encontrarás artículos dedicados al cosplay, videojuegos, cine y entretenimiento Disfrútala en tu dispositivo favorito, PC, tablet, celular También visita y dale like a los videos de Julie Bundy ¡Oye, esto no va aquí! Este es el número 3 de tu revista Magic Cosplay